Es importante ser Es que son patitos Ya están más cerca del Primero banca De la banca Va a detener A la emergencia O Si querían la banca Ahorita contabilizados Tenemos que ir En toda la La emergencia Ahorita Pues Vamos a ver La chancurita La chancurita La chancurita La chancurita La chancurita La chancurita Desde 31 Desde 31 Desde 31 Y un día más Y fíjense que ahorita Le dieron esta ojita Para que Le dieran Estamos esperando la atención ¿Verdad? Pero Fíjense que nosotros Venimos a las 7 Porque aquí dice a las 9 Pues ahorita Ahorita esperamos Muchas gracias ¡Y desde 33 Tenemos que ir La chancurita ¡Gracias!